Y la alegría de la fiesta nos lleva a beber y también a brindar y esto hace que aumenta el consumo de hielo. Hoy hemos visitado la fábrica de hielos que distribuye este producto a zonas como por ejemplo el Espacio City, las food trucks y también a muchas peñas de la ciudad. Imanol. Así es Vanessa, pues las fiestas del Pilar siempre nos tiene acostumbrado a datos muy grandes en la venta, un aumento prácticamente de todo en las fiestas del Pilar y también por supuesto en la venta de hielos porque no hay mejor brindis que con una buena bebida. Buenas tardes Alejandro. Buenas tardes. Entiendo que la venta de hielos en vuestra empresa también ha aumentado, ¿no? Sí, sí, estas fechas pues aumenta, por ejemplo el fin de semana, aumenta cuatro veces más respecto a un fin de semana normal. ¿Y cómo funcionáis estos días esta empresa? ¿Seguís hacemos el transporte del hielo? Sí, nosotros repartimos Zaragoza y provincia de Zaragoza y pues con nuestras diez furgonetas que tenemos de reparto diario estamos todos los días repartiendo en todos los barrios. Entiendo que es el centro la zona donde más hielo se concentra o también en la periferia. Sí, en el centro es donde más se concentra pero bueno, está bastante bien repartido y se vende por todos los barrios de la ciudad. Vuestro principal cliente son los bares, restaurantes, ¿también tenéis alguna peña? Cuéntanos alguna curiosidad. Sí, pues bares, restaurantes, peñas, gasolineras y bueno, supermercados que también se nota bastante y las peñas sí que aumentan bastante el consumo ahora en fiestas. Vamos a seguir con estos grandes datos. ¿Tenéis cifra de kilos de hielo que sacáis de esta fábrica? Sí, aquí fabricamos 50 toneladas. Ahora estamos ya fabricando también en otra fábrica 30 más, estamos unas 80 toneladas día, tenemos de capacidad producción y bueno, pues eso, el fin de semana todo lo que se produce se vende. Alejandro, importante decir que no está siendo unas fiestas con mucho calor, está siendo un poco tiempo primaveral pero se está vendiendo mucho hielo y va bien la cosa. Sí, 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 a pesar de las lluvias que está habiendo estos días, el tiempo pues hace calor y se está muy bien en la calle y se sigue vendiendo normal. Alejandro, pues muchas gracias por atendernos que sabemos que tienes mucho trabajo, ya lo has escuchado Vanessa, pues gran venta también por hielo estos pilares que aumenta por cuatro su venta en bares y restaurantes y peñas.